Ciudad de México Notimex Guión el dólar continúa en ascenso, se vende hasta en 19.93 en bancos. En Banco de la Ciudad de México el dólar libre avanzó 29 centavos, al venderse hasta en 19.93 pesos respecto al cierre de ayer, y se compró en un precio mínimo de 18.40 pesos. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.4623 pesos. Citiban Amex compraventa dólar libre 19.0019.85 Interbancario 19.5519.56 euro 22.2722.31 yen 0.173 0.174 Libra esterlina 25.18 25.23 BBVA Bancomer compraventa Dólar libre 18.86 19.93 Interbancario 19.55 19.57 euro 21.57 22.65 yen 0.163 0.198 Libra esterlina 24.49 25.57 25.57 Banorte compraventa Dólar libre 18.40 19.80 euro 21.85 22.65 yen 0.168 0.176 Libra esterlina 24.40 25.3 Explosión Dólar libre 18.40 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 Dólar libre 18.40